Hablamos de femicidios en nuestro país y hablamos también de un presunto caso de femicidio porque una mujer está desaparecida en la ciudad de Concordia y aparecieron videos en las últimas horas que dan cuenta de este presunto femicidio. Hay un hombre detenido, allí las imágenes. Está relacionado con Luisina León Sino, la joven de Concordia que habría sido víctima del femicidio. En los videos primero se la ve a ella por última vez con vida y también se ve luego a Horacio Rafael Benítez, alias Ñoño, el hombre que está detenido, circulando en moto con bolsas. Benítez está detenido e imputado por la desaparición y el presunto femicidio de Luisina. De hecho, la fiscalía aseguró que algunos movimientos extraños que hizo este hombre los llevaron a la hipótesis de que fue él quien la mató y luego se deshizo del cuerpo. Pero lo cierto es que hay cuatro femicidios perpetrados en las últimas 96 horas en nuestro país. Hubo dos a solo 17 kilómetros de distancia. Uno de ellos ocurrió en Itusa, Ingo, cuando Nancy Janina López-Gota, de 41 años, fue sorprendida por su ex cuando llegaba a su trabajo en el complejo Leluar Plaza. Allí las imágenes. Allí fue apuñalada por su expareja. El agresor tenía denuncias por violencia de género y también una restricción perimetral. Hace dos semanas intentó tirarse de una terraza. Las imágenes en las que vemos que es detenido después de perpetrar el femicidio allí en el ingreso del complejo. El otro caso es en Bellavista. Jessica García, una gendarme de 26 años, fue asesinada con su arma reglamentaria por su pareja en su propia casa y delante del hijo de ambos, de 7 años. El asesino luego se quitó la vida. Con ellas son 160 las mujeres víctimas de femicidio en lo que va del año. En pantalla, el 144 y también el código QR. Si acercan el teléfono a ese código, el teléfono celular, se despliega justamente el número al que se pueden comunicar y también la serie de recomendaciones en función de la necesidad de denunciar para evitar más femicidios. Lo que estamos viendo es que en vez de empezar a disminuir como todos queremos, esto sigue tan igual o más. Entonces es evidente que hay un problema que ya excede los términos de la violencia de género. Lo que pasa es que se expresa la violencia de género, pero todo este ambiente violento en el que estamos, en el que la gente tiene tanta frustración y se alimenta eso. Ese mensaje que hoy le manda, ese luego femicida, que se termina matando de esa torta que le regala, en la cual le expresa su sentimiento, porque expresa esa ambivalencia que tiene. La ama, pero por momentos la quiere matar y la quiere acogotar, porque el signo es ese. Entonces es un mensaje de alguien que debió haber sido atendido, porque evidentemente esa persona estaba muy mal viviendo esa ambivalencia y así fue como va y la mata, pero se mata él. Y termina abrazado, termina abrazado a su víctima, porque son las dos víctimas ahí, eso es lo que hay que entender, porque él también es víctima de ese amor-odio que siente y que lo expresa tan mal, y se lo expresa delante del hijo. Qué señal para el hijo que padre y madre muertos juntos así, pero con amor. Es terrible, es terrible. Entonces, por eso digo que hay que bajar esto, que hay una responsabilidad en los gobernantes, en los políticos, en todos y en los medios. Gracias. 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 Gracias.